Hoy me he puesto un nuevo reto con la placa de impresión. Voy a imprimir a Marilyn y lo voy a hacer con rotulador permanente. He estado dudando y pensando si se podría hacer o no. Y he hecho una prueba con una línea pequeña en una esquina de la placa. Por si no salía o se quedaba la placa dañada o se quedaba el rotulador permanente marcado y no se quitaba. Aunque siempre con alcohol se puede quitar pero así voy a dañar la placa con el alcohol. En fin, para que fuera un mal menor pues lo hice en una esquinita. Para mi sorpresa que cuando le puse la pintura fresca encima la retiré perfectamente. Entonces he decidido de hacer el reto y hacerlo en un retrato. Ah, en la placa completa. Así que he estado buscando y me apetecía pintar a Marilyn Monroe. Que está ya muy pintada. Creo que es la estrella que más se ha pintado y más se ha dibujado a lo largo de la historia. Sobre todo el Andy Warren lo que hacían las Marilyn en los colores del estilo Poire. Que a mi me gusta mucho ese estilo. Bueno pues ya está. Voy pintando línea a línea. A rayita a rayita dando la parte oscura del movimiento del pelo. Haciendo los mechones de las ondas características que ya tiene. Calcándolo porque lo he puesto debajo. Y estoy pintando directamente en la placa. Esta vez directamente en la placa. No se pinta muy bien. No sale una línea precisa. Porque claro al ser una especie de goma o silicona. No sé. Es que será. Será silicona. De gel de silicona. Entonces. No. Como que. Como que se va parando. Se va frenando. El rotulador se va frenando. Y no lo haces con soltura. Pero bueno. Como el tema de las impresiones. La idea es. Que no quede algo muy preciso y muy realista. Pues nada. No me importa que las líneas salgan un poco entrecortadas. Y no salgan con precisión. Si yo quiero hacerlo con precisión. Pues ya lo hago con grafito en un lápiz de dibujo. Y ya está. Pero yo quiero los retos. Las cosas nuevas. Y demostrarlo de manera fácil. Para que lo podáis hacer. Cualquier dibujo que queráis hacer. Si es un retrato. O cualquier dibujo de una flor. De un bodegón. De un paisaje. Una casita. Lo que queráis. Vamos. Podéis imprimir todo. Algo abstracto. Línea. Forma. Haciendo los patrones que os parezca. Pues ya sabemos que se puede hacer con grafito. Que lo hice en el vídeo anterior. Y ya sé que se puede hacer con. Con rotulador permanente. Seguro que se me ocurre alguna otra forma de. De hacerlo. Y al ser calcado. Pues es fácil. Lo podéis hacer fácilmente. Lo hace cualquiera. Así que animaros. Y lo hacéis. Haciendo las artes. Y lo hacéis. En vez de hacer una línea continua. Voy haciendo rayitas entrecortadas. Para que quede un poco más orgánico. ya le está pintando encima de la placa como la placa tiene de grueso medio centímetro un poco más pues depende de la posición desde la posición que lo veamos que se ve alejado del dibujo entonces me lo he acercado bastante y he tratado de ponerme justo encima sin mover mucho la posición de mi cabeza para que quede todo más o menos alineado no sé si me explico es un pequeño inconveniente de pintar, de dibujar directamente en la placa ahora he pasado a un rotulador un poquito más grueso por rellenar un poco más las zonas de sombra que no queden tanta línea que quede más compacto me gusta mucho la onda característica de ella que tiene aquí en el pelo en la parte de la frente y ahora ya he finalizado el rotulador y le voy poniendo puntos de luz con pintura acrílica con un pincel pequeñito le pongo unos puntos de brillo y de luz y ahora le voy a poner los labios rojos es lo único que va a llevar de color los labios rojos que lo que primero da es el rotulador y se va a ver el rotulador al desprender la al desprender el papel luego va el brillo blanco y luego va el rojo el luna que se me olvidaba y la camiseta se la hago en una tinta plana con acrílico le paso un poco el rodillo con cuidado de no meterme en zonas que no debo bueno pues ahora lo he dejado secar y ya se ha secado la pintura la pintura acrílica se seca rápido el rotulador estaba seco desde que lo pinté porque eso se va secando se va secando rápido y lo alineo en el dibujo que tengo hecho sobre la placa esta transparente la base transparente para poner la placa tengo hecho el dibujo para alinearla perfectamente para que quede luego centrado en el papel y le pongo la pintura es un blanco blanco buff buff se llama buff o algo así que blanco sucio blanco roto como un color marfil le paso el se llama varón se ha enterado se llama varón el chisme este la verdad que es muy cómodo y le voy a poner peso le pongo peso encima para que se haciera bien al papel ha pasado como 20 minutos y ahora lo quito con muchísimo cuidado porque el papel es bastante grueso viene bien que el papel sea grueso porque al llevar capa de pintura pues viene bien le voy dando porque suena como que cruje se ha secado demasiado quizá la pintura pero si no se seca también corre el riesgo de que se quede en la plancha y no se queda el papel no se venga el papel entonces estoy teniendo bastante cuidado aquí lo he puesto en tiempo real para que veáis que se tarda un poquito en levantar y aquí yo no sé ni lo que iba a salir no sabía lo que iba a salir porque no lo había hecho nunca pero me encantó quedó nítido quedó perfectamente queda la pintura como un poquito abolsado por eso lo doy con los dedos así para que se asiente ha quedado bastante bastante limpio con el carboncillo queda más sucio claro es inevitable de que el carboncillo al ponerle la pintura encima con el rodillo se desplace un poquito y se mueva también con mi misma mano también lo ensucio y esto queda muy bien no se puede dibujar con precisión en la placa pero bueno da igual se puede dibujar más o menos y ahora le voy a poner un esténcil así como de circulito que recuerda un poco al estilo pop art o art de pop no Andy Warhol no le ponía estos circulitos a las Marilyn era el otro Roy Lichten no recuerdo como se llama una cosa así que hacía los estilos estos tipo cómic y le ponía los círculos esto a todo y lo que hacía era como impresiones no sé cómo varía las impresiones pero eran eran impresiones bueno las Marilyn de Andy Warhol también eran impresiones le pongo ahí un poquito y no contenta con eso le pongo más le he puesto a la pintura nacarada que me gusta tanto pero esta vez es en blanca no es blanca blanca es como un gris un gris plata un gris perla o blanco perla creo que se llama blanco perla y es como platea pero más útil no es un plateao brillante brillante le voy poniendo así un poquito y arriba también tampoco me quiero pasar y no se sabe cuando uno se pasa o se queda corto pues otra prueba superada imprime bastante bien el rotulador permanente estas placas son todoterrenales sirven para todo no me canso de utilizarlas y de practicar con ellas me resulta un trabajo muy agradable muy bonito y muy divertido hacerlo gracias por verme te animo a que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo